Amada familia, entreguémosle este día, esta jornada, o todo lo que estamos viviendo a nuestro Señor. Bendíceme, Señor, con Tu Palabra. Guíame, Señor, con Tu Palabra. Fortaléceme, Señor, con Tu Palabra. En el corazón de María Santa, escucho Tu Palabra, Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a Ti, Señor. Sucedió que por aquellos días se fue Él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás. A Santiago de Alfeo y Simón, llamados Celote. A Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curado de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba el abad pastor entre el pueblo con algunos de sus discípulos y se acercaron unos hombres y empezaron a insultarlo. Lo insultaban terriblemente, hasta casi querer golpearlo por el hecho de ser sacerdote, por el hecho de ser discípulo del Señor, por el hecho de ser cristiano. Y lo insultaba de muchas maneras. Y a todos los insultos, el padre pastor respondía, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo te perdono, Dios te bendiga. Yo te perdono, Dios te bendiga. Y el hombre o esos hombres se enfurecían más, se enfurecían más. Pero el pastor, el abad pastor, se fue yendo lentamente de la presencia de aquellos hombres, hasta que se quedaron atrás. Y en el camino, sus discípulos le preguntaron, Padre, ¿por qué reaccionaste con tanta calma y con tanta paz? Y la respuesta del padre pastor fue a sus discípulos, porque yo tengo en mi corazón a Dios y debo dar a Dios, siendo bendición para ellos. y ellos lastimosamente tienen a los demonios en su corazón y dan de lo que tienen, porque de eso se alimentan. Y yo no caeré en la trampa de los demonios, enfureciéndome, enojándome y respondiendo con maldad y con maldiciones, porque yo tengo a Dios en mi alma y respondo con quien tengo en mi alma. Y dice la palabra que los escogió, los llamó nuestro Señor para ser sus apóstoles. Y nuestra fe que es apostólica, o sea que somos cristianos y venimos desde los apóstoles, nos llama a ser bendición. ¿A qué llamó el Señor a sus apóstoles? ¿A qué llamó el Señor a sus apóstoles? A ser bendición y le dio ejemplo. Después se reunió con toda la multitud y sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Y a eso envió después a sus apóstoles a ser bendición. Yo soy cristiano. ¿Qué significa? Que soy bendición. Que con mis pensamientos, mis miradas, mis palabras, mis sentimientos, mi forma de ser y de actuar, debo ser bendición. Bendición para los demás. Bendición en mí mismo. Porque se supone que soy cristiano, que si soy seguidor de Cristo, pues estoy bajo la bendición de Él y debo llenarme de la bendición de Él. Y por lo tanto ser bendición para mi propia vida, para los míos, los que están conmigo, y para los que me ven ser bendición. Bendición. Ah, pero que es muy difícil uno responder a quien lo trata mal. Claro. ¿Pero debo ser bendición para esa persona? ¿No caer en la misma trampa de los demonios, como decía el Padre Pastor a sus monjes? ¿No puedo caer en la misma trampa? Porque Dios me envió a hacer bendición, porque tengo a Dios en mi corazón. Ah, pero es que yo no soy así. Pero usted dice que es cristiano. Pues debe luchar por serlo. Debe luchar por liberarse de todo aquello que no le permita hacer bendición. ¿Debe orar más? ¿Orar más para hacer bendición? ¿Debe postrarse más ante el Señor para hacer bendición? ¿Para purificar con la oración sus pensamientos, sus sentidos, sus sentimientos, afectos y emociones? ¿Para purificar las obras que no están mal y que pueden estar en tinieblas? ¿El cristiano debe orar más para llenarse de las bendiciones de Dios y ser bendición? Porque puede pasarnos lo de Judas, que dice claramente la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 12 y siguiente de San Lucas, y escogió a Judas Iscariote que llegó a ser un traidor. No quiso ser bendición y fue un traidor. Y fue una maldición porque no quiso ser bendición. Usted es cristiano. Entréguese más a Dios. Órele más a Dios. Viva más a Dios en su vida. Ore más con la palabra de Dios. Ore más con la divina palabra. Ore más el santo rosario. Ore más la pasión del Señor. Configúrese más con el viacrucis de nuestro Señor. Con el camino de la cruz. Ore más cuando tenga problemas, cuando tenga angustias, cuando tenga dificultades, cuando lleguen las enfermedades, cuando lo atormenten esos pecados de pensamiento, de sentimiento, de obra. Ore más y verá que convertirá todo en bendición. Y ese es el llamado de Dios. Somos enviados a hacer bendición. ¿A qué enviaría a sus apóstoles después? A sanar y a liberar. Y diría Mateo 28.19 Y por todo el mundo y por oclamar del Evangelio, predicar del Evangelio, o sea, llevar la buena noticia, o sea, ser bendición, ser bendición en la verdad, en predicar la verdad, en decir la verdad, en entregar la verdad, para poder que esa bendición llegue a muchos y ser gracia de Dios para los demás. Dios nos envía para hacer bendición. Y para hacer bendición hay que conocer al que nos envía, intimar más con el que nos envía, ser íntimos, íntimos y confidentes con nuestro Dios para que Él nos llene de su presencia y seamos bendición en todo momento, lugar y circunstancia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todo, Señor, lléname de tu presencia. Toma mi mente y llénala de tus pensamientos para que sean bendición. Toma mis sentidos y llénalos de tu gracia para ser bendición. Toma mi corazón y llénalo de tu amor y llénalo de tu amor para ser bendición. Toma mi cuerpo y llénalo de tu pureza para ser bendición. Toma mi espíritu y llénalo de tu fortaleza para ser bendición. Toma mi alma y llénala de tu santidad para ser bendición. Toma todo mi ser y llénalo de ti para ser bendición. Amén. 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 Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que Dios uno y trino les conceda su poderosa bendición en todo momento, lugar y circunstancia, en su vida, en su familia, en su casa, sus trabajos y labores de cada día. Les conceda las bendiciones de la Santísima Virgen y San José, de los santos ángeles y todos los santos del cielo. Y lleguen muchas bendiciones a las familias, a los enfermitos, a los que necesitan ser liberados de los enemigos, a los que están agonizando, a los que han muerto y a todas las almas del purgatorio. Y la bendición amorosa del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y en sus oraciones, oren, oren mucho por nosotros, sus pastores, sus sacerdotes. Necesitamos de su amor y oración cada día. Amén. Amén.